La informática siempre ha liderado los grandes cambios en el mundo, pero desde la presión de la inteligencia artificial, el cambio ha sido más significativo que nunca. La cuenta atrás ha comenzado. Hay un nuevo mundo. ¿Estamos preparados? Desde el fin del 2022, OpenAI quedó su producto Chack EPT, la tecnología más disruptiva de la historia de la informática. Y la revolución apenas con eso. La inteligencia artificial vino para quedarse y será sin dudas la principal protagonista de nuestro futuro. Como profesionales tenemos una decisión por tomar. Aprovechar esta tecnología para potenciar nuestro negocio o simplemente ser espectadores del cambio. El programa ejecutivo de inteligencia artificial para los negocios de la Universidad Católica de Salta tiene como objetivo abordar una brecha crucial en el mundo de hoy, entre quienes saben aplicar la guía de manera efectiva y quienes no. Nuestra propuesta te va a permitir manejar todas las herramientas del mundo de la inteligencia artificial para que puedas crecer más rápido que nunca. Nuestro programa ejecutivo de ocho meses de duración te brinda cada semana una clase online de dos horas, más video clases, material complementario, trabajos prácticos de aplicaciones reales y test auto evaluativos, conformando un conjunto de recursos pedagógicos dispuestos en una plataforma educativa. La inteligencia artificial será el futuro de todo y nuestro programa tiene herramientas para todas las funciones. Ingeniería de PROMS con ChatGPT. Creación de asistentes con ChatGPT. Análisis de datos y análisis predictivo. Generación de imágenes, audio, video, avatares y presentaciones de alta calidad e impacto. Generación de procesos digitales automáticos. Generación de proyectos para la implementación de procesos con inteligencia artificial. y aplicaciones de casos de uso de inteligencia artificial en las diversas áreas profesionales. Si estás decidido a aprovechar este cambio y esta nueva era, el programa de inteligencia artificial para los negocios de la Universidad Católica de Salta es la llave para acceder a las metas y objetivos que hasta hoy creías inalcanzables. ¡Gracias!